¿Querés empezar a invertir pero tenés poco dinero, no sabés cómo arrancar, tenés miedo, tenés temores? Agendate 5 de octubre a las 8 de la noche, vamos a dar una clase abierta y gratuita acá en el canal de YouTube. El único requisito es suscribirte al canal y activar la campanita, es lo único que necesitas hacer para poder ver la charla. Así que nos vemos el 5 de octubre a las 8 de la noche. Bueno, acá estamos con la gráfica de meta. Habíamos subido una idea de trading por allá en el 21 de abril de este año. Habíamos establecido un precio de entrada de 212, un precio de salida en 198 y finalmente un objetivo que se superó ampliamente que eran los 237, 240 más o menos. Llegó a los 324, es decir un rendimiento para los que se mantuvieron en ese momento bastante importante. Sí, un 52% desde abril es un rendimiento muy bueno, 6 meses más o menos. Un poco menos. La verdad que no establecimos una actualización. Pero bueno, para los que no salieron y fueron moviendo los stops, como siempre decimos, que a medida que van ganando y quieren seguir probando la empresa, bueno, pueden ir moviendo los stops y tratando de buscar nuevos máximos. La verdad que está bastante bien. Y bueno, la pregunta que nos estuvieron haciendo algunos que sí se quedaron es, bueno, ¿hasta dónde nos quedamos? Porque fíjense la bajada que tuvimos acá de 328 a 270 es un movimiento importante. Son 50 dólares, estamos hablando de una caída. Fíjense que si nosotros tenemos en cuenta acá el impulso que sería desde acá, es una caída del 24%, casi un poco más, casi del 40% si vamos al mínimo. Por lo tanto, lógicamente la pregunta está. En cierto sentido, fíjense que nos estamos ubicando, acá tenemos el máximo de los 384, más o menos, de la empresa. Fíjense que desde el punto de vista técnico se está mostrando un estancamiento en zona que antes también fue un proceso de mucho movimiento de lateralidad, de consolidación, antes de la última subida que tuvo. Con lo cual es lógico pensar que, bueno, que esta zona también puede generar movimientos laterales en este momento. Es decir, que haya una espera en la subida y haya más tiempo en formación de este movimiento con poco movimiento en el precio. Así que desde el punto de vista técnico es una alternativa. Me gustaría ver un volumen que acompañe más. Pero fíjense cómo apoya en la media móvil de 50, que acá empieza a dar señal de compra. Se sigue manteniendo la señal de compra, pareciera que la va a romper, pero por ahora sigue estando por encima. Así que podemos pensar que puede seguir subiendo la empresa. Obviamente también está el factor psicológico de los 300 dólares, que siempre genera complicaciones. Pero bueno, también tengan en cuenta que es un valor que la empresa en algún momento rompió. Y fíjense que acá estamos también en una zona de gap en los 2.88 de una tendencia anterior. Por lo tanto es bastante válido esta zona de los 2.90, 2.88. Así que por el momento habría que esperar a ver cómo evoluciona esto, sobre todo si ya entraron en esta zona y tuvieron bastante ganancia, lógicamente que pueden esperar. Bueno, tengan en cuenta que Facebook, bueno, Meta, suele hacer unos gaps importantísimos en una clase de teoría que dimos en el curso. De hecho lo usamos como ejemplo porque son de esas empresas que suelen caer y subir con grandes agujeros, grandes huecos, lo hacen de manera repentina. Por lo tanto hay que tener cuidado, tomar ganancias en algo de la posición no es malo. Tengan en cuenta que Facebook no paga dividendos. Por lo tanto es una buena alternativa. Como decíamos, hasta dónde esperar si acá vemos que hay una especie de impulso. Todavía se podría esperar hasta la zona del 50, yo no lo recomendaría porque estamos hablando de 2.45. Es decir, del precio actual de 3.45 son 65 dólares, es decir una caída del 22% casi y es muchísimo. Yo me podría poner en realidad 2.64 también me parece mucha la caída. Yo pondría en 2.87 el stop para aquellos que son de riesgo moderado y lógicamente tratar de buscar los 3.54. Como primera alternativa y por qué no el máximo de los 3.85. Esto debería hacerse rápidamente antes que Estados Unidos siga recordando la liquidez en el informe de este mes. Sería el de septiembre en realidad. Pero que presentamos ahora dentro de poco. Hablamos también de la liquidez, cómo aumentó y por eso por ahí se mantienen altos algunas en el mercado norteamericano. A pesar de las caídas que tuvo. Pero una restricción de liquidez fuerte por parte de la FED, lógicamente va a afectar a empresas sobre todo de innovación. Fibonacci nos da un número demasiado alto, 529. Yo no esperaría eso, trataría de buscar el máximo en esta zona. En cuanto a la empresa en sí, bueno acá estaba la idea que habíamos subido en su momento. Usábamos en ese momento la otra página. Empecemos por el PER. Es un PER alto. Para las empresas tecnológicas el PER de 35 es aceptable. No estaríamos trabajando con márgenes de seguridad. Pero es aceptable. Lo bueno son la salud financiera. Tiene una buena relación o una buena liquidez corriente. Baja deuda. Cobertura de intereses no me da. Yo creo que porque puede ser demasiado poco. No creo que haya tenido pérdidas por lo que estuve viendo. Incremento bueno de las ventas. Está bastante bien. Lógicamente que el precio por ganancias no es del todo recomendable. Ahora vamos a hablar un poco más de eso. Fíjense que si nosotros tenemos en cuenta las ventas. Se vienen incrementando notablemente. Sobre todo entre el 2021 y el 2020. Fíjense como saltan. Y sigue manteniéndose firmes el incremento de las ventas. Pero las ganancias por acción. Fíjense que son bastante más bajas de lo que fueron en el 2021 y el 2020. Esto bueno lógicamente habría que ver. Fueron años bastante extraordinarios para la empresa. Que seguramente tuvo un buen margen. Pero fíjense que está más en línea con lo que era previo a la pandemia. Que teníamos bueno 2020. No. Sería 2019. 6 dólares. Es decir estamos por arriba de lo que fue el 2019. Estamos en. Si un 33%. Está bastante bien. Es decir podemos considerar como esto. Como movimientos extraordinarios. Pero bueno veamos que pasó en esos años. Si nos fijamos a pesar del incremento de las ventas. Podemos ver los márgenes para verlo más rápido. Fíjense lo que pasa con los márgenes. El margen bruto. Sí. Se mantiene en línea con lo que venía en estos años 2020-2021. Ahora cae un poco. Lógicamente la empresa ha perdido alguna eficiencia. Puede ser que no esté controlando el tema de los incrementos de salarios. Margen operativo. Fíjense también como explota durante los años extraordinarios que fueron 2020-2021. Y en los últimos 12 meses y el último año caen notablemente el margen operativo. De hecho caen por debajo de lo que venía acostumbrado la empresa. Ahí la empresa está teniendo alguna pérdida en su eficiencia operativa. Y lo que es el margen neto también se derrumba. Fíjense como veníamos de 39. Bueno 26 en 19. Pero veníamos alto. De hecho fíjense que los dos años buenos de ganancias por acción buenas. Están por debajo de lo que venía acostumbrada la empresa en 2017-2016. Y finalmente en 2022 y los últimos 12 meses se caen notablemente. Es decir, lógicamente ahí la empresa de alguna manera está perdiendo eficiencia. Es decir, le está quedando menos margen neto por alguna razón. Igual tengan en cuenta que son margen neto muy altos. Son propios de empresas tecnologías con cierta ventaja competitiva. Pero bueno, no dejan de ser buenos márgenes. Y bueno, ¿qué puede estar pasando ahí? Acá estamos haciendo un análisis bastante rápido. Hemos dicho que los márgenes operativos mucho para hablar no hay. Lógicamente habría que ahí ya entrar en los balances y ponerse a ver qué es lo que está pasando. Fíjense como tiene mucho en investigación y desarrollo. Probablemente con todas estas innovaciones, los lentes, la inteligencia artificial está inyectando mucho dinero en eso. También explotan... Bueno, ahí ya sí habríamos que entrar para ver qué son otros ingresos operativos de la empresa. Pero lo que hay que ver también siempre es los márgenes no operativos que es lo que hacen romper los beneficios netos. Si vemos, la empresa venía con ingresos financieros netos en años anteriores y en el año 2022 y últimos 12 meses se hacen negativos. Son bastante insignificantes para lo que son los márgenes operativos. Pero pasamos de un valor positivo a un valor negativo. Bueno, ahí lógicamente que puede haber tenido... Sí, habría que entrar a los estados financieros y ponerse a ver qué es lo que está. Igual no son movimientos muy grandes. También lo que sucedió es otras inversiones, ingresos por inversiones de la empresa. Bueno, que se incrementaron bastante en los últimos 12 meses, menos 281. Estas son inversiones que la empresa realiza aparte. Por lo tanto, eso puede haber derrumbado un poco los beneficios por acción. Lógicamente que si el mercado sigue cayendo, este componente se va a ver bastante afectado de las inversiones de la empresa. Pero en el largo plazo, lógicamente que puede ser un poco más estable. Y bueno, después tenemos acá el último balance presentado. Si nos fijamos, bueno, tiene en los últimos 3 meses del segundo trimestre de este año, tiene un incremento en las ganancias, en las ventas, perdón, con el margen operativo en 7.88, 24%. O sea que estuvo una recuperación en el margen, en el último balance presentado. Y déjenme que vea el tema de la cobertura. Bueno, netea los ingresos o gastos por... Sí, tiene en cuenta todo junto. Acá habría que entrar también a los balance y ver. Pero fíjense que deberíamos ver cuáles son los gastos financieros totales y ver si tenemos una buena cobertura. Yo creo que la empresa no está teniendo resultados negativos de los últimos 6 meses. Viene positivo, así que no me muestra acá la cobertura de intereses. Probablemente porque sea muy baja. Así que bueno, esa es una alternativa. Tengan en cuenta lo que hablamos de la análisis fundamental y seguirla constantemente porque está muy cerca de los valores máximos.